Superintendente Nacional de Salud Fabio Aristizabalangel llevó a cabo una nueva jornada de diálogo con la Supersalud en la ciudad de Leticia, donde pudo atender y gestionar los requerimientos en salud de la comunidad del Amazonas. Ante el delegado de Medidas Especiales encargado de la Supersalud Germán Guerrero, se posesionó el nuevo interventor del Hospital Universitario del Caribe, Dr. Felipe Aguirre Arias. La Supersalud toma posesión de la EPS Cruz Blanca. La EPS presenta una situación financiera crítica que pone en peligro la prestación de los servicios de salud. El Superintendente Delegado para Medidas Especiales, Germán Augusto Guerrero, da parte de tranquilidad a los usuarios de la EPS Cruz Blanca y explica que se seguirán prestando los servicios de salud con normalidad en todas las sedes de la EPS. El Superintendente Fabio Aristizabalangel participó en el IV Congreso E-Salud Colombia, disrupción en salud, hacer posible lo imposible y hasta lo impensable. El Supersalud participó en diálogo con enfoque diferencial con las autoridades arhuacas en Santa Marta, Magdalena.